perfecto, todo tuyo muy bien buenas tardes a todos voy a presentar la, voy a compartir la pantalla que he preparado una presentación para ello ¿veis todos mi pantalla ya? si, si perfecto muy bien pues nada vamos a hablar sobre cómo pasar una arquitectura monolítica a microservicios que bueno creo que es un tema bastante interesante y alguna problemática la idea es explicaros un poco arquitecturas de referencia explicar un poco las vivencias, explicar un poco los miedos que nos encontramos y veremos, haremos un briefing de todo lo que sería pues tecnología de microservicios cloud y demás ¿vale? aquí por ejemplo podéis ver la agenda primero pues empezaremos con una pequeña presentación sobre sobre mí el briefing de cloud devops y microservicios el caso de uso arquitecturas de bendriven cambios organizacionales miedos y preguntas ¿vale? pues nada me presento soy Peral Coberro tengo 35 años ahora mismo estoy trabajando en IBM como cloud y DevOps Architect estoy en la división del IBM Garage que es una una parte una división de IBM que se que se trata de modernizar aplicaciones de ayudar a transformar a los clientes arquitecturas nuevas de cloud y microservicios ¿vale? aquí tenéis también mi enlace de LinkedIn por si lo queréis lo queréis consultar he trabajado también como como service manager en en otras compañías como Welling he sido DevOps Engineer como bien ha dicho Melissa en Service Layers en el grupo IC Consult en Alemania llevando pues arquitecturas cloud de de empresas como Porsche como Daimler como Siemens la FIFA y demás para montar todas las estructuras la infraestructura y todo el producto de IAM que que vende IC Consult he sido también pues arquitecto y consultor de sistemas Unix como Linux AIX de IBM y demás tipos de tecnologías soy un entusiasta de la tecnología un fan de Star Wars de dinosaurios y un gamer de Play 5 mientras el tiempo me lo permite y futuro marido y padre eso está en 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 el en el todo en roadmap muy bien seguimos bueno pues seguiremos con qué es cloud el cloud es básicamente una tecnología de acceso remoto al software al sistema de archivos al proceso de data y que es básicamente una alternativa de trabajo a un ordenador local a un ordenador físico es el trabajo en el ordenador de otro en el servidor de otro cloud ofrece a las personas o a las empresas la la posibilidad de que se que esté completamente mantenido securizado de fácil acceso y totalmente pues separado de lo que es la infraestructura tradicional estoy haciendo un briefing muy rápido porque entiendo que todas todo el mundo aquí como tecnócratas sabemos lo que es cloud lo que es la cloud pública la cloud privada por ejemplo aquí pues digo tipos de cloud nube privada pública híbrida comunitaria todo el mundo está fácilmente relacionado pues lo que es cloud amazon asia google cloud ibm cloud bueno a lo mejor ibm cloud no tanto pero tengo que decirlo ¿por qué cloud? cloud nos ofrece flexibilidad una fácil recuperación de desastres una actualización automática de software la capacidad de trabajar desde cualquier lugar tiene herramientas colaborativas que nos ayudan mucho en el trabajo tiene una seguridad ya de per se alta y que bueno al final nosotros seleccionamos los niveles de seguridad que podemos permitir en nuestra infraestructura cloud y luego una conciencia ecológica esto dices ostras conciencia ecológica ¿por qué? porque evidentemente si nosotros no tenemos los servidores estas emisiones de CO2 que generan nuestros centros de datos no las consumimos nosotros si las consume amazon pero ya es un gasto más compartido no estamos generando directo no es un impacto directo bueno devops devops la palabra de moda ¿no? en muchas empresas en muchos lugares ¿qué es? ¿no? es un cambio de cultura un cambio de sistema ¿no? de decir bueno pues tenemos de forma tradicional los equipos de desarrollo los equipos de operaciones completamente separados y el equipo de QAM y lo que hacemos es un equipo mixto y lo que serían los integrantes de estos equipos pues no me gusta decir la palabra full stack porque al final es full stack saben de todo y al final pues sí pero siempre hay gente mixta con más especialización unos en infraestructura otros en especialización más en arquitectura de software otros más en desarrollo puro y duro y otros más en QA pero eso al final es un equipo híbrido es un equipo mixto donde trabajan codo con codo para intentar realizar o intentar que dar agilizar como dice la metodología Agile los desarrollos y las entregas de forma fácil ¿Cuáles son los beneficios de la de la mentalidad de Vox? Pues que básicamente nos da velocidad una entrega rápida como está diciendo confiabilidad escalado colaboración mejorada y seguridad ¿no? y aquí tenéis el dibujín ¿no? del 8 del infinito donde tenemos pues lo sabéis perfectamente ¿no? la planificación construcción integración continua implementación gestional y gestión y el feedback para volver a empezar otra vez esta rueda y generar las iteraciones que se realizan en los equipos de DevOps los equipos de Azure Dicho esto ¿no? ¿Cuáles son las prácticas de DevOps? Pues la integración continua la entrega continua los microservicios la infraestructura como código el monitoring y la comunicación a partir de ahí ya nos vamos ya nos vamos a qué son los microservicios ¿vale? los microservicios es un tipo de arquitectura usada para diseñar aplicaciones lo que distinguimos los microservicios de la arquitectura tradicional y de los básicamente de los alcances más bien monolíticos es que no tenemos una capa de lógica de negocio sino que directamente está ya segmentada en todos los microservicios que generan esa capa esa estructura aparte pues el acceso a los datos también son provistos por los microservicios ¿vale? ¿cuál sería una arquitectura monolítica tradicional? ¿alguien me puede decir alguna? ¿una model view controller? ¿un? ¿perdón? ¿una model view controller por ejemplo? ¿por ejemplo? o por ejemplo la típica arquitectura de un servidor J2E un WAAS ¿no? una lógica un WAAS un web logic un web logic y al final y al final un oracle ¿no? ¿y cómo sería una arquitectura de microservicios? una UI microservicios que directamente son consultados por la UI y que son microservicios que hablan con otros microservicios para obtener datos y que cada uno tiene su base de datos completamente segmentada aquí tenemos un modelo tradicional relacional 100% aquí tenemos un modelo que puede ser híbrido puede ser relacional y puede ser también en arquitecturas de big data podría ser por ejemplo en vez aquí de un oracle rack pues aquí podríamos tener un mongole ¿vale? pero claro ahí viene ahí viene la historia ¿no? de cómo pasamos esto a esto ¿no? cómo qué nos da también la arquitectura monolítica toda la parte transaccional todas las relaciones que tenemos en las datas en toda la estructura monolítica y toda la estructura de inteligencia en el data access layer toda esta inteligencia que nos puede dar pues arquitecturas tradicionales como el PLSQL ¿cuántos desarrolladores de PLSQL hay en arquitecturas monolíticas en arquitecturas sobre todo en Oracle Rack no quiero hacer publicidad ¿no? pero es la que más me sal también podría hacer de B2 ¿no? ¿cuáles son los beneficios del microservicio? pues aplicaciones listas para comercializarse más rápido el time to market es mucho más elevado tiene una gran capacidad de expansión una capacidad de recuperación una facilidad de implementación eso por supuesto y accesibilidad y aplicaciones mucho más abiertas ¿y cuáles son los desafíos que nos dan los microservicios? sobre todo diseño ¿vale? si no diseñamos bien todo lo que es la estructura de microservicios podemos al final acabar con un monstruo enorme las pruebas imprescindible tanto ya es solo las pruebas de implementación a nivel de pues método microservicio ¿cuáles son las pruebas para que este microservicio esté vivo esté corriendo esté trabajando correctamente los health tests ¿no? y además pues también pues utilidades o metodologías como lo que es el circuit breaker para poder simular un un fallo dentro del propio microservicio o un fallo en una cadena de microservicios el control de versiones ¿vale? es creo que lo he visto en alguno de vuestros meetings o de vuestros el IS David para arquitectura tradicional sí, sí de verdad perdón he visto en alguno de los vuestros vídeos de Kibbe InnoIT que decía ¿no? latest no se puede utilizar ¿por qué no se puede utilizar latest en un control de versiones? ¿alguien me lo quiere responder? ¿no? bueno uno podría ser sí, perdón la persona uno podría ser experimental y segundo quizás todos los sistemas de control de versión no garantizan la compatibilidad mientras a los dependencies correcto y además otra cosa tú estás culeando latest en uno de tus microservicios en ese momento tú crees que es latest viene un compañero tuyo y hace una pull request a este microservicio se te cae el microservicio antes de desplegarlo en producción y cuando intentas recuperarlo ostras que se ha levantado el latest que era el de tu compañero entonces ya tu latest ya no es latest y ese y a lo mejor ese latest tiene un breaking change que tienes que actualizar en el mil microservicios entonces ahí has montado un sidral un sidral considerable ¿no? este es el ejemplo práctico de por qué no usar latest aparte también pues de toda la correspondencia todo el control de integrabilidad y demás la implementación los microservicios se pueden montar de muchas formas ¿vale? esto lo vamos a hablar un poquito más adelante sobre todo cuando hablo de miedos de no y demás ¿no? pero la implementación es un es un challenge es una es un desafío muy importante el monitoring donde no podemos concebir alguna arquitectura sea tradicional sea actual sea basada en cloud o sea donde sea sin monitorización imposible no nos entra en la cabeza ¿no? depuración ¡epa! que se me va que se me va depuración de código de servicio de todo y la conectividad ¿no? ¿con qué? ¿qué tiene que conectar? ¿con qué? ¿qué abro y qué cierro? esto pues son desafíos para tener una infraestructura segura controlada y estable ¿alguna pregunta hasta aquí? no sigamos vamos a ver un caso de uso ¿vale? esto es un caso de uso real ¿vale? básicamente tenemos esta esta infraestructura basada en servidores JGBOSS con aplicaciones con J2E con su capa de el interfaz de usuario el servicio la persistencia ¿vale? y el model view controller arquitecto con struts ¿vale? todo esto con detrás un Oracle rack enorme monstruoso ¿vale? y con una capa de PLSQL que hacen toda la transaccionalidad y toda la capa de inteligencia de negocio pues directamente desde allí para ahorrar en código sobre todo la parte de backend ¿vale? estoy con el con el mouse de Apple se me van las cosas para arriba ¿vale? ¿cómo debería cómo debería evolucionar esto? pues a una arquitectura muy parecida a esta ¿vale? con su OpenShift en IBM Cloud ¿vale? nosotros evidentemente pues trabajo en IBM pues tendré que abogar por IBM Cloud aunque al final se puede se puede montar en cualquier tipo de de infraestructura en Cloud ¿vale? con sus con sus APIs con su API Gateway sus microservicios a nivel de front a nivel de back su caché también aquí en este bueno en este diagrama en este diagrama está basada es una caché dentro de microservicios al final ha sido una caché fuera de microservicios en el Matresistry Service Mesh con toda la parte de Istio y luego toda la integración aquí pues de la gestión de eventos que esto lo vamos a ver más adelante la parte de IAM y demás ¿vale? sería una arquitectura pasaríamos de una arquitectura así a así y dices ostras pues a lo mejor esta arquitectura parece mucho más compleja sí y no ¿qué quiere decir? sí parece más compleja porque realmente necesita muchas más piezas para funcionar y no porque esas piezas son mucho más simples estamos haciendo un divide and conquer ¿no? de coger pequeñas trocitos pequeños de nuestra aplicación enorme de nuestro monolito y lo estamos convirtiendo en microservicios absolutamente todo desde lo que siguen los backends de recoger los datos y mandarlos a la base de datos o generar los documentos meterlos arriba y abajo y y luego también los consumidores de estos microservicios que al final pues la parte de frontend las tablas de bueno lo que serían los microservicios de vistas que luego hablaremos un poco también de de esto y y al final pues todos los que son los controladores con toda la parte de consumos y consumidores ¿vale? entonces estábamos hablando que venimos de esta infraestructura con nuestro Oracle RAC con nuestra con nuestro PLSQL que nos hace toda la parte transaccional toda la transaccionalidad de nuestra de nuestra aplicación ¿cómo lo haríamos aquí? ¿cómo lo hacemos en microservicios? ¿alguien tiene alguna idea? ¿con qué tecnología podríamos solventar la transaccionalidad dentro de una aplicación que podría que venía de ser monolítica a microservicios? ¿para gestionar la transacción de los microservicios? ¿perdona otra vez? para gestionar tú comentas para gestionar la transacción entre los diferentes microservicios ¿no? no la transacción de los datos ah vale los datos que tratan los microservicios exacto ¿cómo generas un sistema transaccional en microservicios? de si pasa esto luego tiene que actualizar esto luego esto luego esto luego esto ¿cómo hago una orquestación? bueno podríamos a lo mejor a través bueno a ver hay diferentes opciones tienes la opción de hacer por sagas si usamos un sistema de mensajería podríamos hacer una saga o bien que sería más digamos sería está la coreografía digamos y está la otra parte no me acuerdo como se llamaba pero bueno está ya la parte de saga donde nosotros desde ahí controlamos diferentes mensajes que todo vaya correcto y si no podríamos tirar hacia atrás y por otro de otra manera diferente podría ser a través únicamente de vale esto sería orquestación creo y la otra parte sería coreografía más bien es ir a lanzar eventos y si uno de estos falla pues lanzar un evento de que no ha podido ser entonces los otros tiran hacia atrás estamos casi totalmente de acuerdo es decir y los dos casos que has comentado los dos es coreografía los dos es gestión de eventos y tienes razón se puede hacer con saga y luego el otro método ¿cómo se llama? no me sale ahora bueno ahora lo veremos ¿qué sería? al final la solución propuesta para este caso de uso es una arquitectura de BenDriver ¿vale? que es una una arquitectura de gestión de eventos ¿vale? que utilizaríamos un message broker o un o incluso un event broker ¿vale? en este sentido pues sería o MQ Kafka y tal y al final se puede realizar absolutamente todo mediante Kafka ¿vale? pero bueno igualmente una arquitectura de BenDriver tiene la parte de mensajería y la parte de gestión de eventos muy bien vamos a hablar de eventos y de mensajes de las colas y del streaming ¿qué es una cola? ¿alguien me puede responder? bueno al final una cola claro hablamos de cola interna o digamos externa de un una cola general ¿no? una cola una cola un rabbit de metro vale pues al final es un servicio digamos el cual recibe mensajes y va acumulando todos los mensajes los dispacha a diferentes sitios vale ¿y qué pasa con el mensaje cuando ya lo despachaba? lo recibe el consumidor ¿y luego? ¿no salí de la cuera? sí desaparece la cola y desaparece y desaparece el mensaje ¿y un streaming de datos? ¿qué sería? ¿no? es es como una gestión de un canal de datos ¿qué es un streaming de vídeo? es un observable pero al final el streaming de vídeo al final es un canal donde se emite vídeo a demanda ¿no? pero al final no deja de ser un canal ¿qué es un canal? un streaming de datos es un canal por el cual yo meto los datos ahí como si fuera un embudo y genero pues una tubería llena de datos que esto puede poblar bases de datos ETLs etc ¿con qué funcionan los streamings de datos? mayormente con eventos ¿y los eventos? ¿qué ocurre con los eventos? los eventos son inmutables generan transportan avisan realizan diferentes tipos de respuesta pero el evento es inmutable el evento persiste a diferencia de los mensajes ¿no? de los mensajes los despachaban y desaparecen he acabado mi trabajo hasta luego ¿no? ¿qué nos da también el streaming de datos? que tenéis una visibilidad una continua una continua visibilidad de los de los streams ¿vale? siempre verás lo que está lo que está ocurriendo ¿vale? y luego además tienes la posibilidad de hacer un replay es decir como tiene persistencia como sigue existiendo ese ese dato puede ser puede servir para futuros consumidores ¿vale? y además escala horizontalmente es maravilloso eventos y mensajes ¿no? lo que hemos dicho eventos tienes un stream history que es completamente una es un consumo escalable y los datos en inmutable ¿vale? el mensaje es un transient data persistence al final su función es un request reply y al final entregado adiós se acabó y ahora vamos a hablar de los patrones de los patrones ¿vale? este es un patrón muy sencillito ¿vale? donde nosotros pues generamos una orden la procesamos y una vez perdón cuando nosotros generamos una orden la orden queda en estado pendiente cuando queda en estado pendiente el viaje del microservicio de viaje busca cómo alocatar este viaje el microservicio de contenedores porque al final esto es a ver os pongo un poco un contexto perdón este este patrón saga tan sencillito va de básicamente paquetes contenedores y barquitos ¿no? y al final es un envío que necesita ir a un contenedor y al final procesa una factura ¿vale? es como un envío en Aliexpress que lo tiene que meter en un barco en un contenedor pues eso creamos nosotros la orden la orden queda en pending se dice en qué viaje irá este pedido una vez este pedido este pedido tiene un viaje se le busca un contenedor se le asigna un contenedor se pasa pasa por la pasarela de pago y una vez la orden está procesada el pago está procesado la orden queda aceptada ¿no? esto al final no deja de ser una transacción ¿correcto? pues vamos a ver cómo lo haríamos pues con una coreografía ¿vale? en un patrón saga al final esto funciona como una una coreografía ¿vale? quiero decir nosotros hacemos creamos generamos una orden esta orden se mete en la cola de Kafka con esta orden en el siguiente paso queda en pending se le asigna un un viaje se le asigna el contenedor se genera la factura y la factura al final da la orden o da el evento de que el pago ha sido aceptado y por lo tanto la factura se puede procesar por lo tanto volveríamos aquí pam 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 sí correcto esto este sería el patrón ¿alguna duda? ¿hasta aquí de la coreografía? no 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 vale ¿pero qué pasa si falla? ¿qué pasaría? nosotros damos una orden y se selecciona el viaje y durante la selección del contenedor y el pago da un error pues lanzaríamos mensajes de compensación unos mensajes de compensación ¿esto cómo funcionaría? pues informaríamos a los diferentes consumidores los cuales han procesado esa información pues les enviaríamos un mensaje en los cuales en donde revertiría ese cambio lo han hecho generaríamos esto ¿no? el proceso de compensación una orden de compensación un evento de compensación al final es vale yo vuelvo a generar esto ha dado error y damos una orden de que se vuelvan a poner en en el correcto estado tanto los viajes es decir el viaje quede libre que el contenedor esté libre que la factura no ha sido procesada y al final se genera que la orden en vez de estar en pending y luego aceptada en no completada es decir no borro del mapa la transacción sino que la dejo como no completada ¿alguna duda hasta aquí? no no vale entonces a partir de ahí ¿qué otra forma tenemos de trabajar con arquitecturas para EventDriver? pues el patrón CQRS este patrón es un poco distinto ¿no? funciona con la la al final perdón las transacciones CRUD CRUD significa Create Read Update and Delete ¿vale? al final esto es una es una API en un modelo donde el cliente genera la acción genera la transacción lo pone todo en una base de datos y le da el resultado ¿vale? y aquí tendríamos con APIs separadas de modificación y de lectura y de query ¿para qué van muy bien este tipo de arquitecturas? sobre todo para generar patrones de lista o para patrones de para generar vistas de bases de datos o vistas de eventos es decir si nosotros tenemos varios microservicios esos microservicios están poblando bases de datos no relacionales y realmente necesitamos para explotar datos un patrón más relacional necesitamos un sitio donde volcar datos y estos datos también nos podemos generar con eventos donde estas APIs y estos clientes van recogiendo la información de todos los eventos y van poblando una base de datos con lo que estamos generando ¿queda claro? Sí Entonces ¿pueden coexistir las arquitecturas de event sourcing de patrones saga y CQRS? La respuesta es que sí porque al final nosotros generamos el 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 servicio de órdenes donde nosotros vamos generando las órdenes y vamos realizando toda la parte transaccional y además vamos poblando la el microservicio de la de query de vistas de lectura esto esto va generando sus bases de datos de vista y va rellenando todo lo que es la información para que luego pueda ser consultada a posteriori vale con ¿qué echáis de menos? ¿cómo lo veis? una pregunta Pedro realmente event sourcing y CQRS entonces no serían uno o el otro ¿sería para qué caso utilizas uno o para cuál utilizas el otro o qué parte? Exacto básicamente no es un patrón distintivo de o esto o lo otro es decir primero coexisten y segundo unos tienen unas deficiencias y otros tienen unas capabilities que al final tienes que es en función siempre de la necesidad de negocio entonces un ejemplo por ejemplo si hubiera mucha concurrencia si hubiera mucho tráfico event sourcing podría dar soluciones con el tema del stream y repliability utilizando snapshots para poder coger y poder ir más rápido ¿fallaría aquí CQRS? No porque lo puedes hacer de otra forma es decir el CQRS lo puedes realizar con catables ¿vale? que al final el final ¿eh? ¿perdona? Digo, digo que entiendo que entiendo ah vale no sé si habéis dicho entiendo o no entiendo puedes gestionar lo que es el streaming de datos a una catable entonces estarías haciendo un modelo CQRS partiendo de un streaming de datos desde ever-level sourcing de Kafka y reutilizar lo mismo que ya tienes en Kafka y usar una capability más vale o sea puede ser tan ágil como el ever-sourcing en ese sentido exacto sí, sí, sí al final todo es depende de lo que necesite negocio o de lo que necesite o lo que te está pidiendo el product owner en este sentido merci vale qué más evidentemente como podéis ver es un cambio de paradigma brutal entre lo que es un cambio de monolito a un cambio de microservicios así ahora empezad también por favor porque esto ya estamos llegando ya al final de lo que es la materia y vosotros imaginad una empresa tradicional vale imaginad gente super especialista en Oracle gente super especialista en arquitecturas de J2E con WASH o con Weblogic con IS o con GWAS y les plantas este modelo ¿qué ocurre? no saben cómo diseñarlo no saben cómo plasmar el monolito primero esto segundo no conocen la tecnología están acojonados hablando mal o sea realmente es un cambio de paradigma total no es ostras me quito el Oracle Rack y le meto un Postgre y me quedo tan ancho o le meto un cluster no sé qué no es que es un cambio completamente es un cambio completo de lo que es la arquitectura y es un ya no es un lift and shift y ya no es un ya no es un refactor es un rethinking de toda la de toda la infraestructura de toda la solución que tiene el propio el propio cliente ¿vale? además aparte de lo que es el cambio tecnológico ¿qué más hay que cambiar? la organización la organización entera tiene que cambiar nosotros estamos diciendo que tenemos un equipo de operaciones un equipo de calidad un equipo de desarrollo y al final lo que queremos es un equipo mixto ¿y con qué nos encontramos? vamos a ver en un modelo tradicional ¿qué ocurre cuando un desarrollador no puede conectarse a una base de datos? ¿a quién ya? abro un ticket genero una evidencia o una petición al equipo de comunicaciones al equipo de bases de datos dependiendo si la base de datos es accesible o no por el puerto que toca etc. etc. al final ¿qué es? es abrir un ticket al equipo de operaciones ¿no? ¿y esto qué ocurre con esto? que este ticket dice pues me falta información ¿para qué quieres esto? ¿no? en cambio ¿por qué? porque no tienen una visión global de trabajar en un equipo mixto y que el equipo de operaciones sepa las necesidades del equipo de desarrollo y del equipo de calidad y que estén todos completamente todos completamente alineados ¿con qué nos falla aquí? en este cambio de rethinking de la organización resistencia al cambio actores bueno actores sobre todo dirección ¿qué ocurre con dirección? dirección puede asumir dos roles uno que sea el sponsor del proyecto es decir que sea el dirección el que motiva el cambio a este tipo de infraestructuras o de arquitecturas o nos encontramos que sean los reticentes al cambio porque ya les va bien no quieren no quieren invertir más recursos no quieren invertir más dinero en ciertos cambios porque lo que tienen ya está pero también les obligan por tema de licencias tema de obsolescencia tema de renovación necesitan ir hacia un cambio tecnológico pero no lo acaban de asumir que realmente el cambio de tecnológico sea este o sea renovar otra vez con Oracle y tener que hipotecar las carreras de todos los hijos de todos los empleados para pagar las licencias de Oracle ahí nos viene una una diapositiva que sería esta de aquí ¿cuáles son los miedos de una organización? primero la pérdida de control ¿pérdida de control en qué sentido? pérdida de control de que realmente los equipos están tirando pero falta toda la capa del manager del manager del manager del manager para controlar que más abajo el desarrollador está cumpliendo con el time to market micromanagement correcto estructuras de micromanagement pérdida de control en el sentido de que un desarrollador pica su código despliega algún microservicio ostras ya está en producción pero no ha pasado por todas las IOPs y y todas las toda la tecnología de gestión del cambio para poder llegar este microservicio a a producción ostras pérdida de control ¿no? y con suerte que esté estándar el código dentro de lo que son la metodología de la empresa la estandarización y el y el y la calidad del código de los de la guía de estilo del código también es algo que que el arquitecto de solución o el arquitecto de software debe promocionar debe trabajar con el equipo para poderlo para poderlo mantener luego también que tenemos un que la gente no entiende la tecnología esto es un gran desaliado en la gestión del cambio ¿no? nos encontramos por ejemplo que el cliente tiene una idea de cómo tiene que ser un patrón o cómo tiene que ser una transacción en este momento lo que quiere es trasladar esta transacción tal cual está a micro servidores y esto lo tiene que hacer Kafka ¿qué falla aquí? que primero no es la misma tecnología dos toda la lógica de negocio o toda la lógica que quieres hacer a lo mejor no se puede hacer en EventDriver porque a lo mejor no no aplica tres no has entendido el patrón de microservicios que tenemos y que cómo tienen que ir y cómo tienen que colaborar unos y otros bueno hay diferentes formas de de no entender la tecnología o por ejemplo también el miedo al cambio a la base de datos es decir ostras una base de datos documental y qué es esto y para qué sirve ¿no? ¿para qué MongoDB? si yo soy muy feliz con mi oracle otra cosa también muy curiosa que nos encontramos es que los patrones Saga y la funcionalidad de Kafka lo tenían que validar los DBAs bueno está bien claro hubo una reunión que yo les dije ostras me faltó también la mujer de la limpieza también que de su opinión si viene el DBA viene el de sistemas y viene el de desarrollo y viene el de arquitectura y viene el de oracle y qué pinta hablando de de patrones Saga y de de data streaming no pinta nada ¿no? luego también el gran miedo me van a me han robado me van a quitar el password ¿vale? esto es un poco modo coña ¿no? me van a quitar el password es el hecho de voy a perder la silla voy a perder mi sitio voy a perder mi pequeño ¿cómo se diría? mi pequeño castillo ¿no? de mi zona de confort es decir bueno yo tengo aquí mi teclado mi ratón yo hago estos comandos y tengo mi castillo tranquilo ¿vale? mis transacciones que te ha fallado tranquilo aquí estoy yo el máster del universo yo te lo yo te lo arreglo pam 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 dos comanditos no se lo digo a nadie y funciona todo y soy imprescindible ¿nos hemos encontrado con esto en algún sitio? David sé que sé que a ti sé que tú te lo has encontrado muy a menudo además ¿alguien más que nos puede compartir alguna experiencia de este tipo? bueno también tenemos una descoordinación entre dirección y operaciones ¿qué ocurre con esto? pues básicamente dirección tiene una expectativa y operaciones tiene otra o desarrollo tiene otra y aquí hay también otra vez más que un error de gestión o un error de alcance del proyecto es un error de gestión de expectativas y eso genera una descoordinación ¿no? ¿qué quiere decir un problema de gestión de expectativas? por ejemplo bueno vamos a montar un proyectito este proyectito va a ser la base de todos los proyectos que vamos a realizar en el futuro de aquí a Lima pero ¿cómo puede ser que en 20 semanas no está? pues oye pues a lo mejor porque dirección ha dado unos requerimientos que con 20 semanas no se pueden hacer ah pero a mí me dijiste no te dijimos pues un alcance ahora nos estás dando otro ¿no? ¿esto también a alguien le ha pasado este tipo de de discordancia entre dirección operaciones o dirección y desarrollo? Sí esto a veces es bastante habitual ¿no? ¿con qué te has encontrado? bueno que luego comentas que dirección pues quiere una cosa en un alcance y un tiempo determinado y operaciones y desarrollo pues no lo puede hacer en ese tiempo al final también porque no utilizan metodologías ágiles ¿no? ni Scrum ni nada ¿y a veces puede pasar que utilicen tecnologías Scrum y y no y estén pornificadas pornificadas quiere decir que estas metodologías utilizan su tipo de metodología su forma de de hacerlo utilizan Scrum o metodologías ágiles mal utilizadas exacto porque para tener un panel Kanban para no hacer iteraciones y para no controlar lo que pones al final es un cajón desastre ¿no? sí pero mola decir que eres ágiles eso eso creo que David te ha despertado una vivencia ¿verdad? ¿nos la puedes explicar un poco? bueno esta era la diferencia entre desarrollo y vamos a poner nombres ya pedidos no pasa nada de Wailing con el equipo de data center el equipo de operaciones es decir te pongo un ejemplo muy sencillo desarrollar en NetFrameware 3.0 y no tener los módulos instalados en los servidores en tu ordenador te funciona cuando lo subes a producción no funciona nadie había dicho que habían cambiado hacia NetCore nadie había dicho ni había comunicado que necesitaban esas dependencias en los servidores de producción y cuando subes a producción sorpresa no funciona entonces te lo encuentras muy a menudo obviamente falta en las empresas ese cambio de mentalidad que tú puedes desarrollar en Agile pero si la infraestructura no es Agile no puedes ir tienes que encontrar una manera de optimizar esos ritmos el ritmo que te puede dar una infraestructura tradicional si no la tienes en un modelo cloud hacia un modelo Agile de desarrollo que cada 15 días estás entregando valor a la compañía con unas velocidades que la infraestructura no la puede soportar si no eres capaz de combinar eso bien te vas a encontrar que cada 15 días o cada mes vas a tener una fricción entre un equipo y otro bueno ya no solo cada 15 días es al día a día el hecho de decir que tú tienes que en la review entregar tus historias y estas historias están bloqueadas por A por B por C por D pero es que también hay una cosa y es que el tema de Agile mitificado un poco también porque ciertos entornos de trabajo no van a permitirte hacer Agile imagínate que tienes dependencias tu equipo tiene dependencias de design tiene dependencias de cliente funcional porque a lo mejor es una consultoría y te van cayendo en cascada esos cambios entonces ¿cómo puede ser Agile aquí? es imposible va a estar modificando tu sprint a cada momento y de hecho eso también te puede crear una fricción muy grande con el tema de microservicios porque no tienes un conocimiento de lo que tienes que hacer y ahí es cuando van a decir hostia microservicios es una mierda bueno claro si tienes que modificar la base digamos el core de la lógica de negocio a cada dos semanas pues sí realmente microservicios va a ser un overhead pero no al final primero microservicios mal planteado puede ser un gran overhead dos no puedes seguir a un modelo alternativo de dos semanas por ejemplo en el proyecto donde estamos implantando esto estamos realizando un MVP de 20 semanas en este en este MVP no hay sprints ¿vale? es decir el Jira es un cajón desastre porque product owners les ha molado esto de crear historias y van generando van generando van generando se van poniendo incompletados pero no hay la prisa de un entregar pues al final la prisa es de terminar ¿no? completamente el MVP pero ese MVP es MVP quiere decir minimal value product ¿vale? es una entrega mínima para para que luego el cliente pueda continuar su proyecto ¿vale? y al final lo que se está realizando en este sentido es un menú de gustación de tecnologías para que la gente pues pueda aprender y pueda aplicar en directamente en su propio modelo de negocio y cómo utilizar este tipo de tecnologías ¿no? un poco de más más que ir ahí a vender licencias es un poco a enseñar a cómo trabajar con este nuevo tipo de tecnologías y con este nuevo método de de trabajo ¿vale? pero sí que no puedes aplicar un modelo agile puro y tienes que generar tu propio agile es decir está muy bien trabajar con Kanban pero a lo mejor no puedes trabajar con con sprints y también no puedes por ejemplo hacer los estimations los estimations son súper válidos y súper necesarios pero a lo mejor estás en un en un momento tan teórico y tan especial del proyecto que no puede no tienes la capacidad de estimar una historia ¿vale? no tienes la capacidad de decir hostia pues esto me va a ocupar cinco días o diez días a lo mejor esto tendremos que hacer un split de esta historia en historias más pequeñas o generar una epic pero bueno sí que es verdad que no puedes meter todo el agile pero a lo mejor partes de agile o utilización de ciertas técnicas las puedes utilizar porque a ver al final es gestión de proyectos pura y dura de otra forma ¿vale? más que un un waterfall puro donde en la fase de prueba si esto no está cumpliendo tienes que volver al diseño y no entregar nada aquí vas entregando cositas y en microservicios pues vas teniendo microservicios arrancados y funcionando y tú puedes decir mira pues la parte de que el cliente abre una petición funciona he entregado algo ¿sirve para nada? no pero he entregado algo luego otro miedo o otra cosa que nos encontramos en este tipo de viajes es escoger una mala tecnología o la tecnología equivocada yo voy a dar un ejemplo el cliente nos pidió que fuera Spring Boot Spring Boot funciona muy bien pero ¿qué pasa? que cada imagen de Docker para cada microservicio aunque sea un microservicio pequeñín de generar de un de de un formulario ocupa más de un giga ¿esa tecnología está optimizada para microservicios? diría que no ¿verdad? no no o sea hay que buscar otra cosa ¿cuál? lo vemos vemos la necesidad vamos a analizarlo pero no es la tecnología ideal para ese para ese para ese proyecto ¿alguna otra opción? ¿algún otro ejemplo? a mí me gusta que la gente vaya hablando y que vaya explicando también sus vivencias porque creo que es un reclacador para todos de escoger una tecnología incorrecta a mí me suena una de elegir de bueno de estar pensando en hacer una re-arquitectura y una migración a cloud y comprar una cabina y y comprar una unos switches de 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 ¿no? es esto por ejemplo podría ser un modelo de decir es completamente contradictorio a la estrategia que tiene la compañía si es que hay estrategia si es que hay estrategia correcto a veces simplemente la gente entiende que tiene que hacer un viaje hacia el cloud como como si eso fuera una especie como de peregrinaje hacia hacia un lugar en el que todo va a funcionar por lo que no funciona actualmente y eso pasa porque tienes que cambiar muchas cosas antes tienes que transformarte tú como compañía como equipos y la tecnología te tiene que ayudar a esto pero no al revés o sea la tecnología no tiene que ser el motivo por el cual te transformas la tecnología tiene que ser el vehículo por así decirlo o el canal por el cual vas a lograr esa transformación si no lo haces así conocimiento puedes tener puedes conseguir gente que tenga el conocimiento del cloud lo que tú quieras pero si no transformas la forma en la que trabajas la forma en la que gestionas los equipos la forma en la que gestionas las infraestructuras el código la aplicación lo que sea acorde de la empresa esto no va a funcionar jamás correcto luego también tenemos el anclaje a un producto o una tecnología ¿no? no, no es que en Oracle a mí me funciona y me funciona así bueno ¿y por qué todo eso lo puede ser en Oracle? no por ejemplo una tendencia es yo lo quiero todo en Aurora en Amazon Aurora ¿por qué? y si quiero la base de datos como microservicio dentro del propio clúster de Kubernetes o OpenShift o lo que sea y si pillo una estrategia de decir todo como microservicio y todo dentro del clúster es una arquitectura válida es una arquitectura correcta ¿no? ¿por qué me tengo que anclar a un vendor locking en Amazon por ejemplo? también todo lo que es el anclaje a decir a pensar las cosas o a pensar la estrategia a nivel de que sea completamente portable de que yo me pueda llevar esta tecnología de un cloud provider a otro o a un on-premise ¿cómo lo puedo hacer para no meterme en un vendor locking total? esto también son decisiones de diseño como decía en el principio de la presentación que se tiene que tener en cuenta a la hora de abordar un proyecto de esta magnitud de microservicios vale y bueno también me quería poner esta foto ¿no? esta imagen este dibujo que me ha cedido el compañero David ¿no? demasiado atareado para innovar ¿no? estamos aquí ¿no? el hecho de ofrecer la rueda como solución y decir no, no, no tenemos mucho trabajo y seguimos con la rueda cuadrada ¿no? esto creo que es bastante enigmático y que realmente da una foto a muchas situaciones que nos encontramos arquitectos o diseñadores de soluciones a la vida a la vida actual ¿no? es decir yo me quedo anclado a lo que tengo y cómo va y estoy muy atareado para escuchar otras formas de trabajar otras formas de ver las cosas otras formas de de ver en qué estamos en qué estamos yo en este caso voy a ponerte un ejemplo yo en una empresa en la que estuve trabajando anteriormente en mi equipo no hacía proyectos para otros durante tres meses al año ¿esto qué significaba? que eran proyectos de transformación interna que nos dieran valor para automatizar valor para cambiar tecnológicamente para apostar por algo que nos permitiera ser más ágiles a la hora de entregar escritorios a la necesidad de negocio de esta manera era una forma como decir de los tres últimos meses del año o los tres primeros meses del año los proyectos que estén en curso porque no han finalizado a tiempo se terminan obviamente pero a partir de ese día no entra un proyecto que no sea interno y a partir de ahí conseguíamos que por ejemplo en nuestro caso aplicáramos tecnologías que estaban en el mercado y que no éramos capaces de adoptar porque efectivamente no teníamos tiempo el día a día nos consumía y era una forma como de hacer un freeze entre comillas interno para poder hacer esa transformación que es tan necesaria porque si no acabas teniendo una versión tan vieja que cuando te quieres dar cuenta el sistema operativo está fuera de soporte la aplicación fuera de soporte todo fuera de soporte y no puede ser eso en IC Consult en Service Layers los viernes eran The Maintenance Day no Independence Day The Maintenance Day y ese día no sé estaba totalmente fuera de Spring y lo que se dedicaban era mejora continua y actualización de componentes y mejora de la pipeline mejora del método de yo que sé del registry de la parte de 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 streaming bueno de 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 sincronización entre registries con hardware era el día de de hacer este tipo de de este tipo de tareas esto mismo lo he visto también en Dynatrace lo del viernes el problema es que era opcional y y había gente que se lo acababa saltando porque tenían pues lo que fuera ¿no? alguna entrega o que tenía que acabar sprint un poco de prisa etcétera me parece muy poco lo que dice David de tener tres meses porque para coordinarse y para poder hacer proyectos más 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 grandes que tengan más más alcance me parece súper interesante tener eso un quarter para hacerlo sí yo te pongo yo te pongo el ejemplo que en nuestro caso éramos el equipo de plataforma virtual de un banco que teníamos la parte de Citrix donde teníamos 35 imágenes que se tenían que gestionar de manera independiente de las cuales aplicaciones instaladas en 20 imágenes de esas 20 de las 35 que teníamos cada vez que teníamos que añadir un upgrade de software de esa aplicación teníamos que abrir 20 imágenes diferentes hacer lo mismo 20 veces y durante esos tres meses paramos para hacer lo que era la application layer que era una forma de crear capas de aplicación y de sistemas operativos y nos permitió hacer un rediseño de estas imágenes de manera mucho más eficiente y a partir de ahí también nos sirvió a nosotros para mejorar nuestros tiempos de entrega de una imagen nos venía aquí y nos decía oye necesito esto si este escritorio virtual tenía 8 aplicaciones que nosotros ya teníamos y 5 que teníamos que hacer no tenías que hacer las 13 otra vez tenías que hacer solo las 5 que te faltaban pues de esta manera nosotros éramos muchos más ágiles a partir de ese momento en la entrega y en la mejora de los tiempos para entregar versionado de aplicaciones etc y fueron 3 meses donde paramos y decimos no nuestro tiempo hacerlo todo pero sí que lo más importante empezó a trabajarse ahí y todo lo que venía nuevo ya venía ahí y durante X tiempo tuvimos que hacer ese refactor de volver a las imágenes que todavía no estaban a volverlas a crear en modelo de capa pero nos sirvió precisamente para eso para hacer un cambio tecnológico interno que nos permitiera ser para nosotros mucho más eficientes y mucho más ágiles no, no, claro también eso depende de la capa de managing que te dejen ¿no? un quarter entero o un trimestre para poder realizar este tipo de tareas tan necesarias y que se echan tanto de menos en departamentos de arquitectura pues no he preparado nada más que contaros creo que ha sido bastante extenso este espacio es para preguntas cuestiones feedback que me queráis dar un poco si tienes alguna duda en general respecto a alguna tecnología que hemos hablado alguna vivencia feel free de interactuar lo que has comentado del service mesh y el istio entiendo que es una tecnología que es bastante que se empieza o se aplica bastante ¿no? hacer algunos microservicios y con kubernetes todo un poco es decir el camino va hacia este hacia service mesh y istio ¿no? si al final istio y bueno al final la parte de service mesh se utiliza básicamente para lo que es la comunicación entre servicios y la comunicación fuera del propio clúster de kubernetes ¿no? para poder pues ya no solo tener la parte de acceso mediante engine controllers o los propios ingres perdón los ingres controllers o los ingres en sí sino ya también la comunicación entre servicios y la operabilidad para para el consumo de datos para el consumo de entre diversos microservicios pero sí está aparte también el service el service mesh también está directamente relacionado también con el con el con el con el propio driver de networking que pueda tener los clústeres de kubernetes dentro ¿vale? que ya hacen un network overlay en la en la propio en la en la red interna de de los pods y que en eso generas la seguridad y la operabilidad entre las distintas redes que operan dentro del network overlay una pregunta Pedro quizás un poco un poco locura pero habías comentado el tema del provider unlocking ¿no? de no estar atado a un provider de cloud en una empresa así que tuviera una gran infraestructura ¿tú crees que podría llegar a tener sentido el ser tan ágil en ese sentido como para poder hacer brokering y decidir dónde despliega según costes? Sí, claro yo conozco una empresa que se llama Olivets que a través de Terrafor despliegan en sitios dependiendo de las necesidades y hacen con Azure hacen con AWS incluso infraestructura local dependiendo de dónde están las condiciones que tienen despliegan en un sitio o en otro de hecho estoy trabajando en un cliente grande en una entidad bancaria importante en España y la estrategia es multicloud directamente de probar el despliegue en distintos clouds y dependiendo de precio servicio y de cómo funcione van a escoger pues entre IBM cloud o otros clouds o sea que sí el modelo híbrido está aquí está aquí para quedarse ¿vale? tanto como dice David en la estrategia multicloud en cloud público y también en cloud privada es decir para mí el futuro es híbrido también tienes que pensar por ejemplo que tú realmente en muchas empresas están trabajando con AWS a nivel de infraestructura pero trabajan con Office 365 o con otros tipos de SaaS un Salesforce o lo que sea al final el cloud no es solo donde tienes la infraestructura es donde tienes los datos donde tienes las aplicaciones y pueden ser diferentes modelos tanto IaaS como PASI como SaaS y tú puedes estar entre comillas más atado a Amazon en el sentido de infraestructura pero luego utilizar otro tipo de aplicaciones en modelos SaaS que no son AWS con lo cual todo eso tiene que orquestarse de alguna manera a nivel de comunicaciones a nivel de seguridad y no tiene por qué ser simplemente un único proveedor por no hablar de toda la infraestructura que puedas tener en tu data center local esa infraestructura también la puedes convertir en un modelo en un modelo cloud hacerte una cloud privada exacto que sea capaz de hibridarse con el resto de clouds y puedas desplegar según tus necesidades o según tus consumos en unas en otras o mantener una infraestructura que tú sabes que es más fija en on-premise en tu casa con unos costes con contenidos y cuando tienes que hacer excesos de carga o nuevos proyectos que no tienes la capacidad todavía puedes hacer un despliegue en cloud mientras transformas o aumentas tu infraestructura o la mantienes allí porque es elástica y necesitas que sea así y de una mejor manera en cloud o hay muchas estrategias en el fondo he entendido a ti hago una pregunta más algún feedback que me queráis dar en plan ostras pues ha sido muy aburrido ostras pues a lo mejor me hace que hubiese sido más interesante profundizar en algún otro tema bibliografía que nos podrías recomendar para eventsourcing sí o para microservicios para construir y bueno y gestionar cosas cosas con microservicios mira espérate un momento voy a voy a dar la final tengo por ahí sí la tengo preparada vale bueno voy a hacer la última que es muchas gracias por vuestra atención y el hazlo o no lo hagas pero no lo intentéis vale o sea si tenéis un propósito y tenéis un proyecto hacedlo id a muerte pero no hagáis intentos porque al final siempre acaban en el pintelo como mantra en la vida como mantra en la vida para todo vale entonces como bibliografía yo epa esto es mi correo y esto es esto lo tenía aquí Terraform Docs no aquí en la en la en la el github de ibm tenemos una fantástica bibliografía donde tenemos los nivel de patterns en arquitecturas de vendriver vale y esto pues es una arquitectura de referencia también tenemos tenemos algunos de los dibujos que habéis visto en la presentación patrones de vensourcings cqrs sagas death letter queue que esto no lo hemos hablado vale porque hemos hablado básicamente sobre todo de de lo que es de de un caso real de un caso que en el cual he estado trabajando vale topic replication data data pipelines eh diferentes historias y varios casos de uso vale como por ejemplo aquí en en kafka connect kafka streams eh y diferentes laboratorios en los cuales podéis eh ver si queréis os pasar le pasaré a a melisa la la url y que os la y que os la pase vale perfecto vale eso sí que es un poco ibm para los reacios a ibm cloud pero también tenemos cosas que son chulas y que son innovadoras y no aún no estamos en cloud en el likes vale alguna alguna pregunta más algún feedback más pues yo con esto a ver cómo se quita la pantalla ¿seguís viendo mi pantalla? sí sí hostia no sé cómo se quita esto en el zoom stop sharing arriba lo tienes que tener en rojo deja oh sí ok perfecto pues yo estoy aquí ha sido un placer y bueno cualquier cosa pues os podéis dar los datos de contacto y me podéis enviar cualquier correo cualquier duda que tengáis y en lo que os pueda ayudar pues aquí aquí estamos muchísimas gracias por vosotros ha sido muy guay ¿eh? sí ¿te lo has pasado bien? ¿has aprendido Benissa? sí un poco o sea he entendido que eso sí 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 claro sí sí he entendido un poco más de lo que ya sabía así que sí ha sido bastante interesante muy bien me alegro gracias bueno gracias muchísimas gracias a todos chicos por participar y nada mañana cuanto antes bueno subiré la la vídeo en el canal youtube y os compartiré también las likes y el urlo que bueno que Pérez me compartirá ok os paso el enlace de github como mensaje sí Iván te había preguntado si lo pudieras compartir por aquí sí lo que voy a demandar a ver si podéis a ver si podéis entrar sí sí Iván dice funciona perfecto Iván fantástico muy bien pues no pero entonces nada muchísimas gracias y bueno chicos muchísimas gracias de nuevo que vaya bien la tarde y el fin de la noche venga muchas gracias que hayan adiós 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 adiós